¡Hola, hola, 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 ¿cómo estás? ¡Espera este en Facebook! El día de hoy como ya vieron en el título del video Vamos a estar hablando el día de hoy con algunos De odio, apestas, gritas mucho El perro no tenía por qué salir El punto, hola, es que este video me lo han pedido ustedes muchísimo Sinceramente yo no quería hacer este video Ya que siento que a los haters como que no hay que darme tanta importancia Sino enfocarte en lo bueno y lo que te hace mejorar Y eso no aplica solo en YouTube, aplica en todo Pero a ustedes les juro que en todos los comentarios Decían, Paula, por favor, habla con sus haters Como ustedes mandan en este canal Me metí a ver este tipo de videos Y me di cuenta de que lo había hecho mi hermano mayor a mí Si sabes por qué a mí es mi hermano mayor El punto es que a mí hizo este video hablando con sus haters Entonces en el video de hoy voy a llamar a mis haters Chan, chan, chan Uy, qué emoción Por lo tanto hoy haré el mismo video y me disfracé igual Me pasa el siguiente para el casting de los ampeños, por favor Hola, hola, buenas tardes Pues para ser parte de este equipo tendrás que pelear con la Capitán América ¿Qué pasa, hombre araña? ¿Sí peleas? Sí, pues yo soy el hombre araña Siguiente Ok, balovers, perdón, ya me tuve que quitar ese disfraz Porque hay demasiada distracción en mi mente La cuestión de privacidad va a ser esta aplicación Que como que distorsiona las voces Para que no se escuche quién es realmente Y tampoco voy a pasar los números Para que vean cómo funciona esta aplicación Yo digo algo, vean Hola, hola, balovers, ¿cómo están? Hola, hola, balovers, ¿cómo están? Este lo puse con voz de hombre Pero aquí también se puede cambiar con mujer Vamos a hacer uno Hola Ay, me hacía parecer dilla Ok, creo que le voy a poner voz de hombre a todos Aunque conteste mujer Comencemos con este video Lo siento, tuve que hacer un pequeño break de comida Porque tenía mucha hambre Vea, la minibala estuvo jugando por aquí al parecer Dejó su rastro Ahorita que veía a Barbie me acordé de decirles Número uno que no se pueden perder el video que hicimos De la pizza asquerosa En serio, esto es asquerosa La hice con barfias y si no se la pierda no está Y con la minibala también Estuvo muy divertido Número dos, no olviden que este domingo 28 de octubre Es el Barbie Chefs del desafío Y de que se trata de que Nat Campos y yo vamos a estar compitiendo Y necesito de su ayuda para que me ayuden Se tienen que conectar en el live Y tienen que liberar ingredientes con sus reacciones en Facebook Para que pueda usarlos y ganarle a Nat en este momento De verdad, necesito su ayuda Por favor, no se lo pierdan Tienen que ir a Facebook Y va a estar transmitiéndose a las 5 de la tarde hora México A las 6 hora Colombia Y Perú Y a las 8 horas Chile Esto todo el... Bueno, todo el live se va a estar transmitiendo en el Facebook de Barbie Latam Apareciendo en este momento Y los espero porque en serio necesitamos del poder ¡Va lo a ver! Ahora sí, una galleta más para que continuemos hablando con los haters Bueno, pues ahorita que salieron las barras de colores Yo les digo que solo pasaron unos segundos ¡Pero no! Estuve más o menos 20 minutos ya hablando con algunos Y lo estuve grabando y todo Pero lo que pasó es que algunos no contestaban Y otros también como que me decían que se arrepentían Y que en realidad se eran malovers y cosas así Como el chiste del video es hablar como con los verdaderos haters Vamos a pasar estas llamadas Y vamos a comenzar con unas nuevas ¡Vamos a empezar! Ok, vamos a empezar con este hater que me puso lo siguiente Eres una niña además de horrible Una niña sin talento y seguro hueles a caca Seguramente nadie te quiere porque eres fea Ok, creo que sí le caigo muy mal a esta persona Vamos a marcarle Hola, pues porque estoy viendo tu mensaje Ok, wow Sí, la verdad sí son horribles Y mis chistes son muy malos Pero no es para que me odies Ok, nos colgó Pero creo que tienes razón Dejaré YouTube Creo que soy basura Esto literalmente sí es contenido basura Ok, vamos con el siguiente Y este hater tiene que ver lo que me puso Vean lo que me puso Quiero que sepas que eres una niña presumida Y la niña más fea del mundo Mi perro es más bonito que tú A ti nadie te quiere Entiéndelo Y por cierto, te viste fatal Estoy muy confundida No sé quién me odia más ¿Si el primero o este? ¿Hola? ¿Hola? Eh, estoy viendo el mensaje que me mandaste Sí, yo lo mandé Sí, pero ¿por qué me veas tanto Si ni nos conocemos? ¿Cómo que no digo nada? Si mis videos duran como 10 minutos Y lo único que hago es hablar Bueno, pues entonces no te gustan mis videos Pero no es razón para odiarme Este sí que está enojado Tienen que ver esto Te odio, te odio, te odio No te soporto Cada vez que mi hermana ve tus videos Vomito, me das asco Y hablas horrible Y eres horrible Ojalá YouTube cierre tu canal ¿Qué tal? Está un poco fuerte este mensaje, ¿no? Bueno, pues vamos a marcarle Qué nervios, qué nervios Hola, ¿cómo estás? Pues la verdad es que vi tu mensaje Y no entiendo por qué me odias Y quería como hablar un poco de las cosas Para ver el agua ¿Alguien llegó? ¿Tu mamá? Llegó su mamá ¿Sí? ¿Quién es? Sí, no te preocupes No hay problema Muchísimas gracias En serio por esto No te preocupes Para nada Y mándale un saludo muy grande A tu hija de mi parte Muchas gracias por tus palabras ¿Qué tal? ¿Vieron eso? No lo puedo creer Fue la llamada más Como random que he tenido Porque aparte Primero empezó todo bien Y luego fue muy raro Se tornó como todo Un plot twist Pena que te pase eso, ¿no? Por eso mamá me cayó muy bien Ok, me está marcando otra vez El mismo número Y no sé quién será ¿Será su mamá? ¿Será su hermana? ¿Será él otra vez? A ver ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, pero soy yo otra vez La mamá de Joaquín Ok, ok Hola, ¿cómo estás? ¿Otra vez mamá de Joaquín? Joaquín quiere hablar contigo No, 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 no Te lo paso ¿Hola? Hola, Joaquín Nomás quería pedirte una disculpa La verdad es que mi mamá Nunca me dijo así Te pido una disculpa por hablarte así No tengo que invertir mi tiempo No tengo que invertir mi tiempo En cosas malas Y en hablar las cosas ¿Sí está bien? Sí Y en cosas malas Y de verdad te pido una disculpa Eres un gran ejemplo para mi hermana Eres un gran ejemplo para mi hermana Y una disculpa Y una disculpa De verdad No, pues muchas gracias a ti Joaquín Por marcarme y decirme eso No hay problema Creo que a veces nos confundimos Y decimos cosas que no queremos decir Pero de verdad no hay problema Gracias Saludos Y por otro lado no olviden que voy a estar en Puebla En Samuels Las Animas Este 27 de Octubre Corran por su brazalete porque en serio ya quedan pocos Los pueden conseguir en los siguientes Samuels En serio muchas gracias a todos los que ya leyeron el libro Y que me han enviado sus comentarios a mi mail Para los que aún no lo tienen los invito a leerlo Porque lo hice con todo mi amor en serio Y es mi primer libro Y espero que les guste mucho Les recuerdo participar en Barbecue Chefs el desafío Porque les prometo que voy a estar muy cool Y de verdad necesito su ayuda Recuerden este domingo Domingo 28 No lo ves hasta aquí el video de esta semana Ojalá les haya gustado muchísimo La verdad es que no me gustó tanto Ya que como les dije antes Creo que no hay que tomarle mucha importancia a los haters Solo para terminar como mensaje Les quiero decir que no traten a los demás Como no les gustaría que los trataran ustedes Recuerden que con cosas malas no cambiamos el mundo Si tú tienes un sueño siempre van a haber haters O va a haber gente que te diga que no puedes Pero no te enfoques en eso Simplemente ignóralos y tú ve a cumplirlos Si es la primera vez que haces alguno de mis videos Te invito a suscribirte Y también a activar la campana de notificaciones Para que sepas cada vez que subo un video Que por cierto son los jueves y los domingos Ahora si ya sabes que te amo Y te mando un beso enorme, rápido e intenso Hola, hola, soy la bala Denle like a mis bobadas Ya me voy, yo soy la bala Suscríbanse a mi canal ¡Sí!